Y esta es una exclusiva más de Lupita Peralta y la organización Padrinos de la Cumbia, en Guerrero. Una más del niño de los éxitos, publicidades Richard Records y su pequeñita Jody, en México y yo es él. Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural, jugándome decías que leías mi mente, que era verdad. Recuerdo cada carta que me diste, y aunque hay palabras que nunca dijiste, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos, aunque yo sé que es tarde para recordar. Y una noche rota, fue la última vez que te perdí, una vida loca, cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí, se quedó en mi boca, una historia, una canción y un beso que te di. Una historia de amor, que encontré en ti, Roxana, en Alcozauca, de parte del famoso Daycare, en Chiepetepec. Para el indestructible mayor, Juve Ríos, el de los indestructibles del sabor. Yo sé que estamos bien, pero a veces te extraño, yo te adoré. Yo te adoré con locura, y aunque el tiempo todo locura, hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran. Y una noche rota, fue la última vez que te perdí, una vida loca, cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí, se quedó en mi boca, una historia, una canción y un beso que te di. Y esta es una más, del flaquito estar, en el Bronx, New York, y los padrinos de la cumbia. Adicción. Adicción. Gracias por ver el video.